muy buenas tardes bienvenido al programa desnuda tu alma un programa que ya pronto cumplirá cuatro años de vida esto es cómo pasa el tiempo o cómo pasamos nosotros no sé yo lo que es mejor loli buenas tardes donde me llamas dónde estás tarde manolo desde málaga la bella feliz año nuevo para todos un abrazo igualmente ricardo muy buenas tardes aquí estamos de nuevo al servicio de todo y del programa muchas gracias desde málaga también no y desde málaga bueno ahora a continuación carmen martini la puerta de la esperanza muy buena muy buenas tardes desde puerto lumbreras en murcia aquí esperando que llegue el día de reunirnos de nuevo el primer programa del año 2024 un abrazo para todos y cada uno de vosotros pues bienvenida y sabemos que está afónica pero gracias por el esfuerzo que estás haciendo lo ha enseñado buenas tardes cómo estamos buenas tardes pues ya mejor también de resfriado y aquí encantada de estar con vosotros muy bien y ahora maxi novena muy buenas pues desde la barriada de las delicias en málaga aquí estamos también muy buenas tardes a todos es un placer pues muy bien ahora llega el turno a jaén que está de boda con el aceite buenas tardes hola buenas tardes y desde fuensanta jaén un placer estar un año nuevo con vosotros esperemos que sean muchos más muy bien está un poquito estropeada y ya pero creo que está superando no estoy un poquito mejor muy despacito porque aún todavía me falta bastante ahí desde aquí del torre del campo encantada de estar con vosotros para mí es una maravilla está una tarde más y feliz año nuevo tú sabes que también somos somos conscientes y sabemos que para ti si te es tú eres feliz nosotros también vale paquita muchas gracias por estar ahí alegría buenas tardes hola buenas tardes que me he quedado en mi día y cuando me despertaba tenía que salir corriendo arreglándome un poquito muy bien pues nada las cosas del directo hija qué te voy a decir vamos a poner en funcionamiento vamos a ir poniendo poco a poco el programa con loli torre que la primera que se ha puesto aquí arriba pues vamos a llamar a loli torre que nos va a decir que voy a recordar a rafael de león con el poema profecía y me bendijo mi madre diez céntimos le di a un pobre y me bendijo mi madre hay que limona más chiquita y qué recompensa tan grande a dónde vas tan deprisa sin decirme ni con dios me puedes mirar desfrente que estoy enterado de todo me lo contaron ayer las lenguas de doble filo que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo otro cualquiera en mi caso se hubiese echado a llorar yo cruzándome de brazos dije que me daba igual nada de pegar un tiro y enredarme en maldiciones y apedrear con suspiro los vidrios de tus balcones estás casado buena suerte vives 100 años contenta y a la hora de la muerte dios no te lo tenga en cuenta que si al pie de los altares mi nombre se te olvidó con la gloria de mi madre que no te guardo rincón porque sin ser tu marido ni tu novio ni tu amante yo soy quien más te ha querido con eso tengo bastante y haciendo un poco de historia nos volveremos atrás para revivir la gloria de mi día de chaval que tiene el niño malena anda como trastornado le encuentro cara de pena y el colorcillo quebrado y ya no juega la trompa ni tira piedras al mío y se destroza la ropa subiendo sacos el mío no te parece a ti extraño no es una cosa muy rara que un chaval de 12 años tenga tan triste la cara mira mira que soy perro viejo y estás demasiado tranquila quiere que te dé un consejo vigila mujer vigila y fueron dos centinelas los ojitos de mi madre cuando sale de la escuela se va para los olivares y que busca allí a una niña tendrá el mismo tiempo que él José Miguel no le riña que está empezando a querer mi padre encendió un pitillo se enteró bien de tu nombre y te compró unos zarcillos y a mí a mí un pantalón de hombre nunca nunca te dije te adoro pero amarré en tu balcón mi lazo de seda y oro de primera comunión y tú fina y orgullosa me diste de recompensa dos cintas color de rosas que engalanaban tus trenzas ay voy a misa con mis primos bueno te veré en la ermita y que serio nos pusimos a darte el agua bendita más luego en el campanario cuando rompimos hablar dice mi tía rosario que la cigüeña está grande y el colorín y la fuente y las flores y el rocío y aquel tonito valiente que está bebiendo en el río y el bronce de estas campanas y el romero de los montes y aquella rata lejana al que llama horizonte el todo todo sagrado cielo y tierra porque todo lo hizo Dios que te gusta más tu pelo qué bonito te salió pues y tu boca y tus brazos y tus manos redonditas y tus pies fingiendo el paso de las palomas suritas con la pureza de un copo de nieve te comparece de revestido de piropos de la cabeza a los pies a la vuelta te hice un ramo de piquimini precioso y luego nos retratamos en el agüita del pozo y hablando de las pamplinas que se inventan las criaturas llegamos hasta tu esquina cogidos por la cintura yo te pregunté ¿en qué piensas? tú dijiste en darte un beso y sentí tanta vergüenza que me cagaste a los huesos de noche llenos de luna nos vimos por la ventana mi hermanillo está en la cuna le estoy cantando a la nana quítate de la esquina chiquillo loco que mi madre no quiere ni yo tampoco y mientras que tú cantabas yo inocente pensé que la luna nos casaba como marido y mujer pamplinas figuraciones que se inventan los chavales luego la vida se impone tanto tiene tanto vale por eso al enterarme que llevas un mes casar no dije que iba a matarme sino que me daba igual mas como es rico tu dueño te vendo esta profecía tú cada noche entre sueños soñarás que me querías y recordarás la tarde que mi boca te besó y te llamarás cobarde como te lo llamo yo y mirás sueña que sueña que me morí siendo chico y se llevó una cigüeña mi corazón en el pico pensarás no es cierto nada yo sé que lo estoy soñando pero ya en la madrugada te despertarás llorando por el que no es tu marido ni tu novio ni tu amante solo el que más está querido con eso tengo bastante muy buena muy bien Loli vamos abreviando porque somos muchos vale Ricardo del Pino que nos quiere decir tú esta tarde pues también de Rafael de León este poema que se lo hizo se lo hizo a González Marín pena y alegría del amor mira como se me pone la piel cuando te recuerdo con la garganta me sube un río de sangre fresco de la herida que atraviesa de parte a parte de mi cuerpo tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos y en mi sien una corona hecha de alfiler negro mira como se me pone la piel cada vez que me acuerdo que soy un hombre casado y sin embargo te quiero entre tu casa y mi casa hay muro de silencio de ortiga y de chumbera de cal, de arena, de viento de madreselvas oscuras y de vidrio en acecho un muro para que nadie lo pueda saltar el pueblo que pueda rondar la llave de tu secreto y yo sé que tú me quieres y tú sabes que te quiero y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo hay pena, penita, pena de nuestro amor en silencio hay que alegría alegría quererte como te quiero cuando por la noche a solas me quedo con tu recuerdo derribaría la pared que separa nuestro sueño rompería con mis manos de tu cancela los hierros con tal de verme a tu vera tormento de mis tormentos y te estaría besando hasta quitarte el aliento y luego que se me daba quedarme en tus brazos muertos ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero nuestro amor es agonía luto, angustia llanto, miedo muerte, pena sangre, risa luna, rosa sol y viento es morirse a cada paso y seguir viviendo luego con una espada de punta siempre pendiente del techo salgo de mi casa al campo solo con tu pensamiento por acariciar a solas la tela de aquel pañuelo que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo y que no te he dicho nunca mi vida que yo lo tengo y lo estrujo entre mis manos lo mismo que un limón nuevo y miro tus iniciales y las repito en silencio para que ni el campo sepa lo que yo te estoy queriendo ayer en la plaza nueva vida no vuelva a hacerlo te vi besar a mi niño a mi niño el más pequeño y como lo besaría al virgen de los remedios que fue la primera vez que a mí me diste un beso llegué corriendo a mi casa alcé a mi niño del suelo y sin que nadie me viera como un ladrón en acecho en su cara de amapora mordió mi boca tu beso ay que alegría y que pena quererte como te quiero mira pase lo que pase aunque se hunda el firmamento aunque tu nombre y el mío lo pisoteen por el suelo aunque la tierra se abre aun cuando lo sepa el cuero y ponga nuestra bandera de amor a los cuatro vientos sígueme queriendo así tormento de mis tormentos ay que alegría y que pena quererte como te quiero te quise siempre te quise te quiero siempre te quiero te quiero ay cuánto te quiero uy estoy resfriado bueno bueno alegría no te muevas que está saliendo tu movida y tu salida y eso no puede ser vale a favor mujer y poneros todo en que estamos en directo de acuerdo que no estamos en prueba estamos en directo Carmen tú quieres decir algo por favor quieres decir algo deciros mis raíces donde de mi autoría donde tengo mis raíces a veces a veces a veces me lo pregunto el lugar donde nací llevo en el alma profundo más también donde viví en cualquier parte del mundo acabo de comprender que mis raíces son inmensas que no paran de crecer y que se encuentran dispersas en el mundo por doquier no escondidas en la tierra mis raíces son del aire esparcidas por el viento que se alimentan del sol y el amor del universo por dondequiera que paso siento que ese es mi lugar noto que tengo el abrazo que en ese lugar me dan por eso extiendo mis brazos para poder abrazar mi corazón en pedazos se extiende cada vez más mis raíces son tan largas que rodean el mundo entero que nadie intente cortarlas porque llegan hasta el cielo soy ciudadana del mundo española y mucho más mi corazón del terruño mi alma es universal mi deseo más profundo abrazar la inmensidad que bonito que bonito bien bien que bueno Carmen bueno Carmen Lola Tellado por favor bueno yo voy a leer un poema mío que se titula la resaca de fin de año no sé qué ha pasado este fin de año no recuerdo nada pero estoy extraño con toda esta gente que vino a mi casa perdí la cordura y lo tomé a guasa el vino fresquito estaba muy bueno lo tomé sin freno y ahora es veneno veneno que me hizo dar vueltas y vueltas como las peontas que giran bien sueltas me quité la japa ay Dios qué sopor pues a una señora ahora le dije señor mi familia dice que hay que ser cortés con cualquier señora nunca descortés otra vez no bebo ni una sola copa tomaré mejor agua con la sopa y para las uvas un poco de tigra me quitan la tranca con una garlopa que muy generosa les ofrece tigra gracias muy bien vamos ahora con Teresa Parra por favor cuando quieras bueno pues yo voy a recordar un poquito a Federico García Lorca con el romance de la luna luna la luna vino a la fragua con su polisón de nardos el niño la mira mira el niño la está mirando en el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de puro estaño huye luna luna si vinieran los gitanos harían con tu corazón collares y anillos blancos niño déjame que baile cuando vengan los gitanos te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados huye luna luna que ya siento sus caballos niño déjame no pise mi blancol almidonado el jinete se acercaba tocando el tambor del llano dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados por el olivar venían bronce y sueño los gitanos las cabezas levantadas y los ojos entornados como canta la zumaya ay como canta en el árbol por el cielo va la luna con el niño de la mano dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos y el aire la vela vela el aire la está velando Federico García muy bien gracias bueno maxi tú has dicho algo ya o no no todavía no es que como te va te viene te va te viene no lo que hago es cortar el sonido no me muevo hasta tu imagen no se te ve ni a ti pero bueno no se me ve ahora veo pero de todas formas en mí cualquier cosa extraña vale no chiquillo pero es que ahora lo que estoy viendo es la foto tuya pero yo no estoy no ahora 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 yo no estoy tocando nada porque cuando hablas tú te detecta la cámara cuando no quizás se te vaya por eso bueno no perdamos que estamos bien y tenemos que necesitar todo venga pues yo voy como estaba previsto con un poema mío de mi libro que se titula quisiera ser tu almohada dice quisiera ser tu almohada en las cálidas noches de verano para sentir tu piel desnuda sobre mi piel y tus caricias prohibidas sobre mi cuerpo quisiera ser tu almohada y reflejarnos en las sombras de la noche por la clara y deslumbrante luna compartiendo nuestro cálido amor quisiera ser tu almohada para impregnarme de tu irresistible aroma de mujer contemplar tu profunda y ávida mirada y cubrirme con tus largos y sedosos cabellos quisiera ser tu almohada para calmar tus ardientes labios con mis besos y hacerte estremecer en placer hasta el agotamiento compartiendo el plácido sueño del amor quisiera ser tu almohada para que depositaras en mí tus pensamientos tus calladas angustias tus deseos tus miradas reposando tu cara sobre mi cuerpo quisiera ser tu almohada para soñar juntos sin despertar del sueño ese sueño enamorada para escuchar tu cálida voz susurrándome tus más íntimos secretos quisiera ser tu almohada para que no tengas miedo al destino o a las circunstancias a las miradas a las prisas o a las noches veladas al reloj del tiempo o al camino quisiera ser tu almohada para estar siempre contigo para no decirte nunca que no y ser por siempre ese amigo quisiera ser tu almohada para apretarme fuerte contra tu pecho sintiéndome tu refugio y tu morada todas las horas y siempre en tu lecho quisiera ser tu almohada no para que llores si alguna vez te faltara recuerda amiga mía que valió la pena que por llorar yo tú sonrías porque tú con tu sonrisa niña es con lo que yo vivía y si algún día no vivo recuerda niña que tu sonrisa es la mía muy bonito bueno Lola Tanyado tú no has dicho nada todavía es verdad que no es que he estado perdona es que he estado cambiando los nombres de cada uno entonces me entretengo y muchas veces no sé ni por dónde voy ahora a Paquita López que también le he puesto el nombre el apellido y ella le toca el turno está un poco yo para chuchilla pero qué nos va a decir Paquita pues voy a hacer un poema de Marisa Alonso un chupete para el niño Jesús se han acercado hasta Belén tres reyes magos de Oriente a llevar al niño al niño Dios regalos y unos presentes han llegado con la ayuda de la estrella que con más brillo que como un faro en el mar ha iluminado el camino llevan oro incienso y mirra y menchor algún juguete y Gaspar y Bartasar le han regalado un chupete chupete muy bien Rosa no te has presentado porque ha entrado tardecillo y entonces estás en Alcorcón sí estoy en Alcorcón y desde aquí quiero recitar una poesía se la dedico especialmente a Ricardo porque me la he bebido muchas veces y como estamos ya en la fecha de Reyes pues esa es Zapatitos Viejos ay que bonito pues vamos a prestar la atención porque desde luego es un lujo dicho por ti me han dicho yo no te lo he escuchado nunca me parece no lo he recitado nunca aquí no lo sé bueno escúcheme señor juez a la justicia me entrego ante Dios ante los hombres señor juez yo me doy preso he robado una muñeca ante la ley lo confieso me la pidió mi hijita cuando se estaba muriendo padre me dijo la niña los reyes aún no vinieron has puesto tus zapatitos en la reja los has puesto que no tarden padre mío que tu hijita quiere verlos quiere ver a los tres reyes y a su deslumbrante cortejo los reyes para los ricos son buenos pero no son para mí que sin trabajo y enfermo no puedo ni mal comprarle a mi hijita su muñeco porque ante la reja del pobre los reyes pasan ligeros por qué conscientes dios mío tanta injusticia en el pueblo salí llorando a la calle y el frío del mes de enero en mis carnes se clavaba como saetas de hierro ante un bazar me detuve a mi afán le puse freno mis manos se detenían iba a robar dios eterno pero mi hijita esperaba y no dudé ni un momento cogí una linda muñeca que me quemaban los dedos y como si fuera un gamo a la calle salí corriendo a ese al ladrón a ese oí gritar detenedlo pero ¿quién me detenía? si era una ofrenda en el viento si llevaba mis manos todo el tesoro de un reino si la llevaba mi hijita la muñeca de de sus sueños llegué a mi casa temblando lleno de alegría y miedo y desperté a mi hijita con la fiebre de mis besos hija hija mía los reyes los reyes ya han cumplido tu deseo aquí tienes la muñeca que del oriente trajeron mírala qué maja es el rey Baltasar la ha puesto y aún pondrá muchas más en tus zapatitos viejos la niña me miró sonrió con sus manitas que parecían dos flores de almendro cogió la muñeca y murió dándole un beso eso es todo señor juez a la justicia me entrego ante Dios ante los hombres señor juez yo me doy preso que si robé una muñeca no fue por quererlo ajeno no fue para mi hijita para que al subir al cielo agradeciese a los tres reyes que del oriente vinieron a poner una muñeca en en sus zapatitos viejos bravo bravo muy bonito bravísimo gracias señor estamos en navidad y la verdad que hay que hacer una reflexión sobre todo esto porque a los ricos le da dinero para comprarle juguete a los niños a sus hijos y después que a los pobres no mira tú cómo termina el hombre delante de un juez alegría te toca el turno tienes que darle al sonido que te lo he quitado porque hace más ruido que un saco de garbanzo no sé si eso hace ruido alegría darle al sonido alegría tienes que activar pero de aquí no se oye ningún ruido como no sea que sea ruido de la calle aquí no hay ningún ruido bueno pues mira como yo soy tan mayor yo cojo las poesías de muy tarde esa es del siglo XVIII un anónimo se titula Romance del Caballero ay que bonito madre un caballero que a las fiestas sale que mata a los toros sin que ellos la maten más de cuatro veces pasó por mi calle mirando mis ojos porque la mirasen rabia le demadre rabia que lo mate música me daba para enamorarme papeles y cosas que las lleva al aire siguióme a la iglesia siguióme en el baile de día y de noche sin querer dejarme rabia le dé el madre rabia que lo mate viéndome viéndome tan dura procuro ablandarme por otro camino más dulce y más suave dióme unos anillos con unos corales jardillos de plata botillas y guantes dióme unos corpiños con unos cristales negros fueron ellos pues negros me salen rabia le demadre rabia que lo mate empecé a quererle empecé a olvidar y él empezó a olvidarme muérome por él y ahora no quiere mirarme anda enamorado de otra de buen talle que al primer billete le quiso del balde rabia le dé madre rabia que lo mate y mal haya él que tanto mal sabe salgo de la fiesta que no se levante tal que otro lo saquen y cuento estas cosas madre no lo alcancen rabia le dé madre rabia que lo mate muy bien muy bien alegría muy bien muy bien gracias vamos a seguir el rum bueno ahora me toca a mí ¿verdad? creo que estoy el último bien yo he recuperado los derechos humanos lo escribí en el 2017 antes de los de Israel por lo tanto aquí no figura Israel también lo meto dentro de esos países que sufren la lacra que es la violencia entonces desde mi ventana sopla el viento en la calle el cristal se humedece por la lluvia la vida sigue su curso como si nada pasara la calefacción vence a la tarde fría de invierno vuelo a salmón recién cortado y el vino llena mi copa mi vida transcurre monótona y sin sobresalto de tanto sillón me duele el lumbago y como un autómata enciendo la tele es el único ejercicio que hago el mando me acerca al mundo exterior las noticias toman cartas de naturaleza y el locutor dice que soplan malos vientos la gente se muere y el espíritu de Caín se ensaña con su hermano de siempre lejos muy lejos hay hambre desesperación y sed de justicia niños masacrados y pupilas llenas de sombra imágenes terribles de guerras interminables Siria Palestina India Afganistán tierras asoladas por la mano asesina del hombre esto pasa lejos muy lejos pero pasa y cerca muy cerca en muchos rincones de mi tierra en mis calles cercanas hay sufrimiento y nadie protesta nadie cuando venga Dios si viene a pedirme cuenta quien tendrá sus manos limpias quien su conciencia tranquila quien bueno nos quedan siete minutos y nada más quisiera darle el turno a las que menos tiempo han estado Carmen por ejemplo ¿tú quieres decir algo? Carmen pásaselo a otra que hable mejor a Lola Tellado vale Lola Tellado también ha hablado poco yo voy a decir uno cortito que no es mío es de una poeta que se llama Cora Coralina y se titula saber vivir No sé si la vida es corta o demasiado larga para nosotros mas sé que nada de lo que vivimos tiene sentido si no tocamos el corazón de las personas muchas veces basta ser regazo que acoge brazo que envuelve palabra que conforta silencio que respeta alegría que contagia lágrima que corre mirada que acaricia deseo que sacia amor que motiva y eso no es otra cosa de otro mundo es lo que da sentido a la vida es lo que hace que ella no sea ni corta ni demasiado larga sino que sea intensa verdadera pura mientras dure gracias muy bien Paquita tú también has sido muy cortita yo también voy a hacer uno muy cortito de Juanma Irena es mirar al frente mirar al mar mirar paciente mirar en paz es mirar al cielo es mirar lo bello es mirarte a ti y me pongo feliz la reflexión de Juanma Irena muy buena bueno Juanma Irena tiene un acierto que siempre acierta siempre da en el blanco Rosa Jiménez tú gastas mucho tiempo sin estar con nosotros me gustaría que te acercaras un poquito más te veo como si fueras como si estuvieras en Madrid casi casi es que hoy estoy rara puesta me duro un poco la espalda y me apoyo allí de vez en cuando voy a citar un soneto de José Iglesias Benítez se titula ven niña dulce ven niña dulce siéntate a mi lado hablemos o no hablemos como quieras me basta con tener prisioneras las manos y el mirar embelesado tú miras a este hombre acorralado que ya no sabe qué decir si vieras cuántas noches te amó si tú supieras cuánto amor encerraba en su costado ella no sabe qué decir querría hacerte arder en su palabra lumbre alzarte al sol en su palabra trino más piensa que si hablara perdería este milagro de tu dulcedumbre y tus manos tu voz y tu camino qué bonito muy bonito Ricardo una palabrota palabrota y va a decir otra cosa otra cosita cortita que tengo que quiero darle oportunidad un poema de Agustín García Calvo Rosa qué buenos recuerdos nos trae este poema quizás no lo recuerde pero es así seguro que sí digo yo libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña pero no mía grande te quiero como monte preñado de primavera pero no mía buena te quiero como pan que no sabe su masa buena pero no mía alta te quiero como el chopo calciero se despreta pero no mía blanca te quiero como flor de azares en primavera pero no mía pero no mía ni de Dios ni de nadie ni tuya siquiera anda bueno bueno Masi algo cortísimo por favor a ver si puede entrar Loli y más alegría Masi te has perdido aunque estaba con el sonido apagado cambio de poema y hago un poema más cortito se llama sueños de poeta siempre canto al amanecer siempre sueño en poesía siempre lloro de alegría porque es mi vida y porque es mi ser porque es mi sueño porque es mi anhelo porque es parte de mi querer quizás soy raro quizás soy loco quizás iluso o un simple soñador pero quién nos sueña quién no anhela quién no se cede un poco en los días que nos velan para la gente nosotros para los cuerdos sólo los poetas que son ternura que son amor que dieron de corazón en todos los poemas un poco qué lindo qué bello qué hermoso es sentir con gran amor el ser un poeta loco muy bien Loli ¿tiene algo cortito? sí un soneto un soneto de mi autoría el cielo gris que cubre las colinas va meciendo a las nubes que pasean y negras golondrinas se recrean sobre el valle que puebla las encinas cubiertas las colinas de Pinares emergen sonrosadas hasta el cielo y llorando en su blanco desconsuelo al río van llenando de cantares ejército pequeño de gorriones juegan alegre entre cielo y valle sus nidos van hablando de su historia se ve un pueblo hay casitas con barcones son blancas una muy ancha y larga calle su nombre su nombre no figura en mi memoria gracias muy bien alegría no queda nada pero por si no no echen muchas cosas a los reyes ¿vale? alegría tuya es la palabra última pues de Carmen Martínez Mateos una muy bonita día azul hoy empieza un nuevo día hoy empieza a amanecer hoy percibo la alegría que tanto me faltó ayer hoy veo el cielo azul hoy lo veo con claridad no no no